Buenas tardes, capítulo número 4 de la lista de video o del podcast de ediciones de Rosmarie Tapia en el editorial Mad Person. ¿Qué sucede cuando los recuerdos comienzan a desvanecerse? Los recuerdos son hilos que tejen la trama de nuestra vida, los que dan sentido a nuestra identidad y nos conectan con quienes amamos. Pero ¿qué ocurre cuando estos hilos empiezan a deshilacharse en el umbral del olvido de Rosmarie Tapia? Nos invita a explorar esta inquietante y profunda realidad, ofreciéndonos una historia que toca el corazón y la mente en igual medida. Un viaje a través de la desmemorio. Ana y su esposa Ale se encuentran en medio de una batalla devastadora contra el Alzheimer. Una enfermedad que amenaza con borrar los recuerdos más preciados. Sin embargo, esta no es solo una lucha médica. Es una odisea emocional donde el amor y la ciencia se convierten en aliados para desafiar lo inevitable. El poder del amor y la ciencia. En esta novela, Tapia entrelaza los avances científicos más recientes con la fuerza inquebrantable del amor. A medida que Ana y Alex se aferran a los recuerdos que los han definido, descubrirán cómo la ciencia puede ofrecer esperanza. Pero es el amor lo que realmente da sentido. Una lectura que deja huellas en el umbral del olvido es mucho más que una historia sobre la pérdida de la memoria. Es un homenaje a la resiliencia humana, a la importancia de recordar y a la conexión profunda que compartimos con quienes amamos. Es una lectura esencial para aquellos que valoran la memoria, el amor, la lucha por mantener viva nuestra esencia. Una de las lectoras que leyó este libro, adquirido en la feria, le dijo a una sobrina que amó la lectura de este libro. Varias personas me han llamado y dijeron, yo pensé que era una novela deprimente y es una novela de amor y de esperanza. Sumérgete en esta historia inolvidable. No dejes pasar la oportunidad de descubrir esta conmovedora historia. Adquiere tu ejemplar en Editorial McPherson, Panamá, ubicada en San Francisco, Plaza Peatonal, número 68, local 09, primer piso. Si resides en el extranjero, formato papel Amazon, formato digital Hotmart, encontrarán los enlaces y la dirección del editorial en la descripción del video. Haz que esta lectura forme parte de tu vida y permite recordarte lo que realmente importa. La magia que perdurará en tu memoria, el amor. Rosmarita, gracias.